Mira quién se acerca por aquí, es Jesús Ramírez Cuevas, el director de comunicación social de la presidencia de la república. Jesús, salvo que haya mala leche en algún análisis, creo que esto va viento en popa y ha sido una serie de jornadas muy interesantes de las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido avante. Bueno, yo creo que queda claro después de las palabras de Justin Trudeau de que ha sido una cumbre con muchas conversaciones, mucha plática, mucha cercanía y eso pues no es normal, normalmente se va hacia el protocolo y lo formal y aquí ha habido un encuentro de los tres mandatarios bastante cercano y eso ha permitido que los temas que hay que tratar y como también las dificultades pues fluyan de otra manera, menos confrontativo y mucho más buscando salidas, que eso es lo que negociar, hablar, buscar reuniones con las empresas que están inconformes con las políticas de México. También para los planteamientos de México pues está buscando espacio para que se atiendan los migrantes, ver todo el tema del cambio de las políticas de visas, que México está poniendo el ejemplo de Canadá, cómo otorga visas de trabajo temporales y que eso permite un flujo muy regulado, muy tranquilo y pues es lo que se está proponiendo para Estados Unidos. Me da risa que algunos medios ya conocidos y hasta criticados por el presidente hablen de que no se han peleado, que han priorizado las fotografías, pero también habla de una relación que es importante de construir, de amistad, de cercanía, más allá de las fotografías creo que hay una gran voluntad e intención de los tres mandatarios de llevarse bien por el interés de nuestros países. Así es, yo creo que el video que compartió el presidente que dejó muy claro que esto, el día de ayer estuvieron pues los tres conviviendo, conversando, conociendo el Palacio Nacional también y bueno pues esto es inédito, creo que haya habido una cumbre de las Américas así, América del Norte y sobre todo una, con Estados Unidos o con Canadá, una cercanía como la que hemos visto, que además mucha confianza y mucha, digamos, no hay temas vedados en el sentido real porque estén conversando todo y finalmente pues la voluntad de llegar a un acuerdo y mantener una buena relación. Si lo digo yo me van a llamar palero, ya sabes cómo son de gachos conmigo los colegas. Se lo pregunto al director de Comunicación Social de Presidencia de la República, esta cumbre trilateral, esta reunión bilateral de hoy y la reunión bilateral del lunes, ¿han sido todo un éxito? ¿Podemos decir que está triunfando el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, este encuentro, esta cumbre sí es todo un éxito porque logró sus objetivos, el acercamiento, el abordaje de los temas de dificultad y buscar una ruta para la agenda común que tenemos y yo creo que esto no había ocurrido así, con esa sintonía, ¿no? Siempre había habido como el mandatario de Canadá o el mandatario mexicano o el estadounidense siempre fuera de zinc y como en un momento de desencuentro y aquí no hemos visto, solo ha habido encuentros, ha habido buena disposición y mucha cercanía. Me llama la atención lo que decía el primer ministro de Canadá, que ha habido muchísimas, muchísimas conversaciones. O sea, se le han pasado dialogando, se han pasado hablando y pues, como te digo, en esas conversaciones no hay temas vedados, está toda la agenda expuesta y sobre todo la voluntad de buscar salidas. Yo creo que es absolutamente todo un éxito esta cumbre y sobre todo para los mexicanos, pues una reafirmación de que el proyecto que propone, que defiende Andrés Manuel López Obrador es un proyecto de futuro y que así como Biden ayer ya estaba robándole el discurso con esta idea del fomento, del impulso de la economía desde abajo y desde arriba, parece que era el proyecto Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que ahí esta empatía también está logrando permear en tanto objetivos, sensibilizar a los gobiernos de que las políticas excluyentes, persecutorias, no tienen ya futuro y que pues hay que buscar formas de entender que los problemas son comunes y que las soluciones deben ser comprensivas. Sé que tienes que correr, pero ¿qué mensaje queda con el aterrizaje en el AIFA de los dos mandatarios de Canadá y de Estados Unidos que ha hecho patalear a muchos? Bueno, lo del AIFA es algo que lo vamos a ver en pocos años, hacer un aeropuerto muy utilizado, con buenas vías de acceso y que... Pero ¿qué mensaje, no? De los mandatarios. No, el mensaje es de que, bueno, este es un aeropuerto de corte internacional, moderno, que funciona bien y sobre todo pues es el respaldo político también al presidente López Obrador con toda esta discusión sobre la democracia, sobre las políticas de inversión en materia de maíz, de glifosato, el tema del eléctrico, la reforma eléctrica, pues se han querido como generar ruido alrededor de la relación y aquí se ve claro que no solo hay buenos vínculos, hay buenas relaciones, sino también hay, pues ahora sí que se escucha y se atiende las peticiones del otro, ¿no? Hay que concientizar a los miembros de la prensa de otros países porque estaban sacados de onda porque el presidente tomó las riendas de la conferencia conjunta de ayer. Me decían, esto es todos los días y les digo, vengan a las mañaneras. Bueno, yo le decía al staff de prensa de la Casa Blanca de Estados Unidos que hicieran solo una pregunta porque se arriesgaba en el que el presidente, si metían más temas, iba a hacer como las mañaneras, o sea, iba a tomar la mano. ¿Aplicó la mañanera ayer, no? Pues un poco, pues es que también estaba la presión de los temas, ¿no? Que querían tanto la prensa estadounidense como una parte de la prensa mexicana. Entonces, pero bueno, yo creo que se abordó lo que se quería decir y que las preguntas, pues ahí están planteadas y se resolvieron. Quizá Biden se quedó un poco esperando dar alguna respuesta, pero pues ahí está la agenda. El tema del fentanilo, de las sustancias químicas, de los precursores que vienen de Asia para fabricar las nuevas sustancias, tanto metanfetaminas, cristal como fentanilo, pues son retos ya internacionales, ¿no? Entonces estamos afrontándolos conjuntamente y creo que ellos se han dado cuenta que México, así como mostró una cara distinta aquí de empatía, de anfitronía amable y hasta cierto punto alegre, ¿no? No quedar solo en el protocolo, pues también en tanto el abordaje de los problemas que tenemos comunes, pues México está tomando cartas en el asunto y creo que está tomando incluso pasos adelante, ¿no? Entonces lo de Centroamérica, el tema de la política energética, aún con que ha sido criticada, están viendo que tiene sentido, o sea, no podemos abandonar el petróleo así sin una... y al mismo tiempo tenemos que avanzar en las nuevas tecnologías y las nuevas fuentes de energía alternativa, ¿no? Entonces México está haciendo las dos cosas y están dando cuenta que hay una visión de futuro para las próximas generaciones y que estamos, digamos, saliendo de la pandemia con una rapidez mucho mayor de la que se esperaba y, bueno, pues están tomando en cuenta lo que se está haciendo aquí. No te dejes, Jesús. Vimos el maltrato de la gente de Estados Unidos que viene con una soberbia, que qué te cuento. Están acostumbrados a tratar a la prensa y, en general, a la gente un poco, pues así como son, pero sin problemas, ¿no? Así es. También los mexicanos sabemos... ¿Responder? Ser amables cuando toca ser amables y responder cuando hay que responder. Y en este caso somos amables todo el tiempo porque somos los anfitriones. Te agradezco, Jesús. Gracias y felicidades. Gracias. Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación Social de Presidencia de la República.